Sonic es una franquicia que tiene más de 100 juegos en la actualidad, y no todos han sido bien recibidos. Hoy no voy a hablar de los juegos de sobremesa, sino de los 10 peores juegos de Sonic en consolas portátiles. ¿Listos? Pues venga, que empezamos. Todo un mundo devastado, monstruos, mentiras, secretos, y lo único que les une, ese 42 tatuado en su muñeca. Juntos, Abby y Derek deberán descubrir lo que le ocurrió realmente al planeta. Reflejo 42, ya a la venta en diversas plataformas y librerías. En el puesto número 10 tenemos a Sonic Chronicles, la hermandad siniestra, un juego de Nintendo DS que salió en 2008. Este juego en su momento dio mucho de qué hablar. ¿Te imaginas a Sonic en un juego RPG en el que tienes que atacar por turnos? Pues sí, es tan terrible como suena. El juego, desarrollado por la extinta Bioware, nos cuenta cómo Sonic y sus amigos tienen que enfrentarse a una nueva amenaza. El clan Nocturnus. Y si bien la historia es buenísima, el resto de factores no juegan mucho a favor de este título. Los combates son aburridos y repetitivos. Yo no pude disfrutar mucho de este título porque personalmente no soy muy fan de los RPGs. Pero he jugado varios y en cuanto a dicho estilo, Sonic Chronicles se queda bastante pobre. Como si ya en su estreno el juego estuviese obsoleto en las mecánicas que ofrece. Te diría que merece la pena por la historia, pero el juego se quedó con un final abierto esperando una secuela que nunca llegaría. Por lo que a día de hoy lo considero una pérdida de tiempo. Es interesante ver cómo los personajes se comunican por los diálogos y está bien trabajado en ese aspecto, pero el resto queda muy pobre. Y ni hablemos de la música, que está rota por completo. ¿Te imaginas? ¿Un juego de Sonic con mala música? ¿Sí? Pues Sonic Chronicles es uno de esos. En el puesto número 9 tenemos Sonic Boom de Cristal Roto. Un juego de 3DS desarrollado por Sansaru Games que, a pesar de tener buenas ideas, no termina de cuajar. En este juego controlamos a Sonic, Tails, Knuckles y Sticks, un nuevo personaje. Para rescatar a Amy de las garras de Lyric, una serpiente milenaria que busca recuperar los fragmentos de un cristal llamado Chaos Crystal. En el juego deberemos ir pasando por niveles, explorando y encontrando dichos coleccionables. El problema de este juego es el mal balance entre la función de exploración y el nivel en sí. Para avanzar y desbloquear nuevos niveles, tenemos que conseguir un mínimo de fragmentos. Pero esto termina entorpeciendo la experiencia porque apenas hay tramos de velocidad que lo hagan sentirse como un Sonic. Hay mecánicas muy interesantes, pero la propia ejecución del juego no te motiva a seguir. Te exige demasiado constantemente y ni siquiera es divertido explorar. Además el juego no tiene ni jefes finales, es decir, tienes sí el final boss, pero en el resto de mundos no tienes nada, solo quizá alguna que otra carrera con otro personaje. Y yo no contaría a estos gusanos como un boss, ya que lo cuento como una especie de trance para pasar a la siguiente isla o nivel. Y seguimos, Tails Sky Patrol se queda en el puesto 8. Es un título para la SEGA Game Gear que nos pone a Tails como protagonista. En él debemos salvar a una isla que está gobernada por una bruja extraña y en los niveles tendremos que ir volando y sorteando obstáculos con la ayuda de un ring. Y si bien el juego parece inocente y divertido, yo lo siento, pero no lo aguanto. Y el problema principal es el tamaño de la pantalla. Al ser de la Game Gear, la pantalla es demasiado estrecha y da poco margen de reacción para los obstáculos que tienes delante. Y si pierdes, te toca volver a empezar. Realmente no es un juego muy largo, te lo puedes pasar perfectamente en 15-20 minutos. Pero claro, eso sí te sabes el escenario de memoria, ya que es muy fácil perder todas las vidas en tu primera partida. Bueno y en mi caso, en la segunda, tercera, cuarta, sí, veis como funciona, ¿no? Y como dato curioso, este juego nunca salió de Japón, hasta que salió Sonic Adventure DX en 2003, que venía incluido en los minijuegos. Fue imposible jugar en otros continentes hasta entonces. Pero en fin, continuamos. Para el puesto 7 tenemos Sonic Labyrinth. Es otro juego para la Game Gear y, por suerte, la pantalla aquí no es el problema. Aunque vamos, entre vosotros y yo tampoco le llamaría suerte. En este juego, Eggman le ha cambiado a Sonic sus zapatillas por unas que pesan muchísimo más, para que así no pueda ir corriendo a frustrar sus nuevos planes. Por lo que sí, en este juego, Sonic el erizo, el ser vivo más rápido, tiene que ir lento. Deberemos ir rodando en niveles similares a un pinball, consiguiendo 3 llaves para seguir avanzando hasta el jefe de la zona. Hay un total de 4 zonas, pero Dios, cada nivel que pasas se vuelve peor que el anterior. Nunca sabes qué estás haciendo en todo el nivel. Incluso hay power-ups como zapatillas de velocidad, que no sirven de nada. Ya que sigues yendo lento, pero un poco menos. Es más sencillo rodar para llegar a algún sitio. Y los jefes en las zonas, ni siquiera recuerdo cómo terminé ganando a cualquiera de ellos. Quizá es porque no disfruto de este tipo de juegos, pero sin duda fue una mala idea cortar de raíz lo que Sonic representa, su velocidad. Y en el siguiente, tenemos otro juego del zorro amigo de Sonic. Tails and the Music Maker para la SEGA Pico es un juego educativo que toma al propio Tails como protagonista, pero está en el puesto 6 por obvias razones. Este título se centra en enseñarte escalas, tempos y ritmos sobre instrumentos de música, para un público de 2 a 8 años. Hay varios minijuegos para aprender, y aunque no es espantoso, como Sonic Schoolhouse, es bastante pobre en su contenido. De original no tiene nada, porque los minijuegos que ofrece son copia de otros juegos que ya existían. Lo único que te ofrece este juego son sonidos molestos, que vamos a ver. Yo le pongo a esto a un crío y le arruino los timpanos. Igualmente, no sé si sirve como forma de aprendizaje, ya que ni yo como adulto logro capaz de entender exactamente lo que me pide el juego que haga. Que seguramente sea porque yo soy imbécil, pero como este es mi top, yo lo digo. Y en el puesto número 5 tenemos a Sonic the Hedgehog para la Leap Frog DJ. Os juro que en este vídeo estáis viendo consolas que como yo no tenéis ni idea de que existían. Otro juego educativo de Sonic, pero este, al menos, tiene cierto ambiente que recuerda a los juegos del erizo. Pero lo cierto es que es infumable. Las físicas del juego no te dejan caer bien en las plataformas, todo va muy acelerado. Y los minijuegos educativos son para rellenar palabras con ciertas letras. Y si bien funciona para jugar un rato, supongo, sinceramente, se siente pobre de principio a fin. Y que el jefe final es más fácil que los mortíferos 6 en Sonic the Hedgehog. Pero oye, lo estoy catalogando como un juego educativo, así que cumple. Es un desastre, pero cumple. Venga va y seguimos, que hoy estoy on fire. En el puesto número 4 tenemos Sonic X. No, no la serie. Realmente hay un juego de Sonic X. Ah, ¿no lo sabías? Pues quédate que vas a flipar. Sonic X para la Lipster es otro juego educativo de Sonic, lanzado en 2007. Un juego para niños de 5 a 7 años. En este juego, Sonic y Chris deberán rescatar a sus amigos del Dr. Eggman. Hay 3 niveles en total, es decir, 3 minijuegos. Y lo que al principio se ve como un Sonic tradicional, como lo que hemos visto antes, con plataformas y demás, el juego te pone a prueba con ejercicios de matemáticas, para encontrar números por la pantalla, por ejemplo. La cosa aquí es que las físicas también son horrendas y lentas en este caso, todo lo contrario al juego que hemos visto antes. La velocidad es inexistente y son de esos juegos que podrían ser de cualquier mascota, pero decidieron ponerle la cara de Sonic. Al menos el juego educativo de antes tenía algo que lo hacía verse como un Sonic. En este... no. Aquí tenemos para el puesto número 3 un Sonic más tradicional. Sonic Blast para la Game Gear se tomó como reto hacerlo todo mal, y vaya si lo consiguió. En este juego podemos jugar con Sonic o con Knuckles, teniendo las respectivas habilidades de cada personaje. Y si bien, a simple vista, el juego parece algo que cumple, creedme que no lo es tanto. Si creíamos que habían aprendido algo de los pasados juegos de Game Gear, con que el espacio de la pantalla era muy pequeño y el tiempo de reacción muy corto, aquí decidieron hacer más grandes a los personajes. Sí, una idea fantabulosa. Nunca vas a ver los enemigos que tengas delante, ni las trampas, por supuesto. Pero no solo eso. Sonic Blast tiene unas físicas que rompen toda velocidad con Sonic en varios tramos de los niveles. Y esa es otra. El diseño de niveles es bastante terrible. Y para añadir más leña al juego, las fases especiales están rotas. Muchos de los anillos que flotan en el aire para que tú los recojas no se pueden ni alcanzar. Así que buena suerte cazando los anillos que estén programados para que puedas llegar a ellos. Al año siguiente, por suerte, portearon el juego a la Master System, agrandando el tamaño de la pantalla. Pero claro, en la consola portátil... Y seguimos en el puesto número 2, con un port conocido por muchos, Sonic Genesis de Game Boy Advance. Podría pasar al siguiente, pero el puesto número 1 es todavía peor. Ahora sí que, si no os importa, me quedo un poco más en el puesto 2. Sonic Genesis es básicamente el Sonic 1 de toda la vida, pero destrozado. Y esto salió para el 15 aniversario de Sonic, aunque solo en América. Yo creo que fue tan horrendo que ni en Europa o Japón lo quisieron. El juego en sí es el mismo, pero en este caso ofrece un modo aniversario, que básicamente la única diferencia es que puedes implementar el Spin Dash. Pero al entrar al nivel, Sonic tiene menos sprites de animaciones, bajones tremendos de FPS, y la música está destrozada por completo. Y tú dirás, ¿cómo fue esto tan espantoso? Es Game Boy Advance, se supone que es más potente que una Mega Drive. Pues es que, realmente, Sonic Genesis está porteado de la versión de móviles de Java. O sea, no es ni el Sonic 1 original. Y ojo, el de móviles no era perfecto, pero ya reaccionaba mejor que Sonic Genesis. Y a día de hoy, no se sabe quién hizo este port. Sale acreditado el Sonic Team, porque el Sonic Team hizo el Sonic 1 original. Literalmente los créditos no han cambiado nada, son exactamente los mismos. Aunque si yo hubiese creado semejante esperpento, también ocultaría mi nombre todo lo posible. Corre mientras puedas, el día que te encontremos te vamos. Y cuando creías que la cosa no podía ir a peor, en el puesto número 1 está Sonic Jam. Pero Sergi, Sonic Jam es genial, es un recopilatorio estupendo de Sega Saturn. Y sí, lo es, pero existe otra versión de Sonic Jam, pero... Para la Game.com. Y si bien es un recopilatorio, es también un destrozo. El personaje resbala, como si llevase mantequilla en los zapatos. El spin dash no funciona, la música da miedo y las físicas no sirven ni para superar el nivel. Ah, y hay fases especiales, sí, es genial. Pero imagínate jugar con este nivel a las Blue Spheres. Y además hay enemigos bajo el suelo que te dañan y tú no serás ni capaz de verlos. Por lo que, cuando la gente te diga que Sonic Boom o Sonic 2006 es lo peor de Sonic, podéis decirles con total libertad que están equivocados y que no tienen ni idea. Y bueno, hasta aquí el top de los 10 peores juegos de Sonic en consolas portátiles. Hice hace tiempo uno de los mejores Sonics en portátiles, así que tenéis la contraparte de este vídeo ya hecha. Y podéis encontrarla arriba a la derecha o en la otra del canal. Pero bueno, veo que os gustan mucho los tops, así que seguramente haré más. Y pues nada, me gustaría saber de qué queréis que haga el próximo top. Así que dejadme en los comentarios qué os ha parecido, pero también qué ideas os gustaría que trabajase para hacer tops. Así que en fin chicos, hablaremos prontito, ¿de acuerdo? Sergi and SecaSonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!